Pasamos ahora al análisis, importante el análisis en estas horas, Alberto Bernal es nuestro invitado desde Miami de Multicapital. Alberto, me da mucho gusto saludarte. El gobernador García Padilla dice que Moody's es irrelevante al mercado. No sería la primera autoridad que cuestiona la decisión de esta agencia calificadora. La razón, ya lo escuchamos todos, es la ley, esta ley para reestructurar estas corporaciones. Pero lo que está diciendo el mercado es otra cosa. Bienvenido. Hola, Gaby. Pues mira, yo creo que en este caso lo que está haciendo el gobernador no va a tener ningún efecto. O sea, esta idea de llevar a los tribunales a Moody's no tiene ni derecho ni revés. Eso no va a funcionar. Pues me imagino que es un posicionamiento político, pero no tiene ninguna capacidad de hacer ninguna diferencia. Los inversionistas están preocupados, Gaby, por una cuestión muy específica, que es que esta ley que se aprobó, que da espacio para que se haga la reestructuración de todas estas entidades estatales, sí podría dejar un campo abierto para una nueva idea económica que ha surgido desde la crisis de Lehman Brothers. Quizás el televidente se acuerde de lo que pasó con General Motors y con Chrysler, en el cual el presidente de Barack Obama básicamente obligó a los bonistas, a la gente que le había prestado a estas compañías, a aceptar una quita de capital. Entonces, si tú le habías prestado 100 dólares en un bono a General Motors, te van a volver 40 o no me acuerdo exactamente cuáles son los términos. Y básicamente se inició una nueva moda de hacer el famoso bail-in, que quiere decir que los inversionistas en bonos también pierden y no solamente los inversionistas de acciones, porque antes eran solamente los de acciones. Y el mercado está preocupado hoy en día es porque pase lo mismo con la deuda estatal en Puerto Rico. Dos detalles. Este mismo escenario lo hemos visto en otras crisis que no son tan lejanas para empezar. Y este tema no sería exclusivo de Puerto Rico o no es exclusivo de Puerto Rico y preocupa al nivel que preocupa, porque además grandes fondos de pensiones están invertidos precisamente con bonos de Puerto Rico y de estas empresas a las que ya se les redujo la calificación crediticia. Y ese es otro de los efectos contagio que tiene implicaciones también para los fondos de retiro en Estados Unidos, Alberto. Efectivamente, Gaby. Y lo que tú acabas de nombrar sobre la experiencia reciente, pues el televidente se acordará de un país en Europa que se llama Grecia, ¿no? En donde básicamente sucedió lo que se dijo al principio que no iba a suceder en términos de la quita a la deuda, pero que eventualmente las circunstancias obligaron a esto. Yo creo que es muy importante también que hablemos un poquitico, Gaby, sobre por qué razón Puerto Rico está en esta situación. Mira, Puerto Rico creo que lleva seis años sin crecer. Creo que la economía de Puerto Rico hoy en día es 12% menor a lo que había hace seis años. Y lo que yo miro en esto, sabiendo que Puerto Rico es una parte de Estados Unidos en cierta forma y que está dolarizado, es que desafortunadamente la isla no es competitiva. Está teniendo muchos problemas para atraer inversión y para atraer crecimiento económico. Y esa es una de las razones por las cuales el mercado está tan preocupado. Y con un desempleo que se acerca al 14%. Alberto, la pregunta que hicimos en el titular es con la que quiero cerrar brevemente. Yo decía que si está cerca de la insolvencia. Si tu respuesta es no, ¿por dónde pasa la solución? Pues mira, yo creo que Puerto Rico va a necesitar tener bastante suerte. El hecho de que ha habido tanto ajuste fiscal es una buena noticia. Y lo que podríamos esperar o el mejor escenario posible para Puerto Rico es que suceda algo parecido a lo que sucedió con España. Acuérdate, Gaby, el año pasado, más o menos en este momento, tú y yo estábamos hablando sobre la posibilidad de insolvencia de España. Y hoy en día esa posibilidad no existe. ¿Qué pasó? Hubo ajuste fiscal, hubo ajuste estructural de la economía y hubo suerte también, pues porque se tomaron decisiones en los bancos centrales que ayudaron. Entonces esperemos que lo mismo suceda con Puerto Rico, pues para que no tengamos una situación más dramática todavía en la isla. Pues entonces hay que subrayar que lo que hace falta es mayor ajuste, como decías el caso de Grecia, pues ahí lo traemos a colación. Alberto Bernal, te agradezco enormemente que te hayas acercado a nuestros estudios en Miami. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia.